Mi casanare palpita Con mi ganado cruzando esteros Siembro el futuro con mucho esfuerzo Cosecho el fruto de mi trabajo Amo esta tierra, sus tradiciones Pues soy llanero Casanare palpita Casanare palpita Casanare palpita Ven y disfruta del primer festival mundial Del arraigo llanero Casanare palpita Del 10 al 14 de noviembre en Yopal, Casanare Manga de coleo Víctor Hugo Prieto Te esperamos Gobernación de Casanare Es el tiempo de Casanare